Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a inclinar nuestros rostros Y luego viene el saludo de mi esposa Padre te damos gracias En el nombre de Jesucristo Tú eres nuestro Dios Dependemos de ti Y eres tú quien haces Maravillas en cada uno de nosotros Gracias Padre Por cada una de nuestras vidas Gracias por esta unión matrimonial Por cada pareja, cada familia aquí representada A ti clamo Dios del cielo En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Que tú abras el corazón Abras el entendimiento Dios mío De cada uno de tus hijos Que tú Señor Dios des esa palabra Para edificación Para crecimiento Para que Señor se cumpla todo propósito tuyo Tú fuiste el creador Señor Dios de la familia De ti Señor Dios Viene la idea de la familia Tú la formaste Y tú la sustentas Y tú la cuidas Y gracias por lo que estás haciendo Y lo que vas a hacer en esta noche En cada corazón En cada vida Tú eres nuestro Dios Dependemos de ti Y gracias te damos Por toda rica y abundante bendición A ti Padre A ti maravilloso Jesús Y a ti precioso Espíritu Santo Amén Y amén Mi esposa les va a saludar Dios me le bendiga Esas parejas bendecidas por Dios Que bueno que hayan dispuesto el tiempo Para venir a recibir la enseñanza Que Dios nos ha permitido preparar para ustedes Para edificación de ustedes Así que con ustedes mi esposo Que va a comenzar la apertura de la enseñanza Después se va a comenzar a predicar Bien mis hermanos La verdad que es una bendición El poder compartirles a ustedes Sobre la palabra de Dios Y nuestro deseo Y nuestra intención Es que Dios edifique Y Dios consuele Y saque adelante cada hogar Cada familia Porque lo necesitamos Como pareja Nos vemos muy atacados Muy atacados por el enemigo Que no quisiera Que no quisiera el diablo Destruir hogares De una u otra manera Y a nosotros nos corresponde velar Por nuestros hogares Tanto el hombre como la mujer Nos corresponde velar Y así mismo dice la palabra Velar, llorar Para que no caigáis en tentación Mis hermanos Hay algo importante De nada nos sirve A nosotros tener Todas las cosas Que podamos alcanzar En esta tierra Adquirir Tener la mejor casa El mejor vehículo Si se destruye Nuestro hogar De nada nos sirve De nada nos sirve Porque Cuánta gente apunta A tener A su trabajo Corre por aquí Corre por allá Y se preocupa tanto Por las cosas De esta tierra Por tener Pero descuida Lo más importante Que es La segunda prioridad Que acabamos de ver La familia El hogar Porque Bueno que sigamos El orden De las prioridades Y eso es lo que Dios Está haciendo En estos últimos Tiempos La restauración Que Dios habla De estos últimos tiempos Es restaurar La familia Restaurar La familia Y eso se restaura Restaurando El orden De prioridades Nosotros Descubamos muchas veces Ese orden de prioridades La primera prioridad Que nosotros tenemos ¿Quién me puede decir Cuál es la primera prioridad Que nosotros tenemos? Dios El servicio a Dios Si nosotros no tenemos Comunión con Dios Si nosotros no le servimos A Dios Si no tenemos Esa relación Esa intimidad Ese clamor No estamos En contacto Con el Señor Constantemente No estamos En esa búsqueda De nada Nos sirve Todo lo que hagamos También Porque primeramente Tenemos a nuestro Dios Antes que nuestra esposa Antes que nuestros hijos Antes que cualquier cosa Nuestra prioridad Es Dios Y cuando nosotros tenemos Eso Estamos cumpliendo Un propósito de Dios Y el primer mandamiento Amar a Dios Sobre todas las cosas Entonces que importante Mis amados Hermanos Es tener esa prioridad Primero Dios Y después de Dios Si viene como Acaba de decir Lo que van a demostrar En la En este corta Película o mensaje Bueno, video La familia La familia Y cuando se habla De familia Se habla de la Esposa O del esposo Primero Dios Segundo está La esposa O el esposo Y dentro de las prioridades Viene tercero Nuestros hijos Y así de cuarto Viene la iglesia Pero que bueno Que aprendamos A tener estas Prioridades Y así Vamos a estar Agregando A nuestro Dios Y vamos a estar Haciendo Su voluntad Y vamos a darle El lugar Para que Él cumpla Su propósito Con nuestras Vidas Y pueda Bendecirlos Yo les quiero decir Algo muy importante Y es que Nosotros Anhelamos Y queremos Bendición En la familia ¿Quién no quiere Bendición de nosotros? ¿Quién no quiere Bendición? Que seamos Prosperados Que lo que hagamos Nos salga bien Que nuestro trabajo Que nuestros hijos Que todo sea Una bendición ¿Cuántos no lo queremos? Todos lo anhelamos ¿O no es así? Todos queremos Pero yo les digo Que si no Seguimos ese orden De prioridades Primero Dios Y luego Tener un hogar Estable Amando Respetando Haciendo lo que Dios Manda Con nuestra Cónyuge Nada podemos Hacer de ahí En adelante Los hogares No funcionan Es porque no hay Una buena Armonía En los esposos Y si no hay Buena armonía Entre el esposo Y la esposa ¿Cómo puede marchar El resto? Como son los hijos Y todas las cosas Que vienen de ahí En adelante De organización Del hogar Ninguna cosa Puede marchar Si el hogar O sea la pareja No está funcionando bien Entonces Qué bueno Que entendamos Que nosotros Nosotros como pareja Debemos De procurar Una buena Relación Una buena Comprensión Una buena Intimidad Que verdaderamente Seamos una pareja Como Dios Quiere que seamos Una pareja Feliz Y Dios Nos hizo para eso Para que seamos Felices Nosotros somos Los que hacemos Nuestra vida Infeliz Nosotros somos Los que damos El lugar Por dar lugar A cosas que no Nos convienen Y ese es el problema Nosotros podemos Entender Cómo Dios Nos formó Y Dios Nos hizo A cada uno De nosotros Diferentes Y diferentes Individualmente Como también Hay diferencia De género Hombre Y mujer Pero entre Hombres Grandos hombres Somos diferentes Entre mujeres Son diferentes Y la diferencia De género Todo nos hizo Diferentes Y si no fuera así O Dios No hubiera hecho Diferentes Pues Dios Hubiera creado Robots Simplemente Nos hubiera Programado Para hacer Todo lo mismo No tendría Ningún sentido Pero gracias A Dios Que nos hizo Diferentes Pensamos Diferentes Tenemos Diferentes Formas de ver Las cosas De pensar De analizar De ver Y eso es una bendición Y como Dios Nos hizo Diferentes También Él Nos dio Los medios Para solucionar Esas diferencias En su palabra Encontramos Hoy nos dio Su palabra Que son sus mandamientos Tenemos sus leyes Sus ordenanzas Sus estatutos Tenemos Todo lo que Dios Nos ha Dado Para que nosotros Podamos Guiar nuestras vidas Conforme a la voluntad De Dios Si Él Si Él es Nuestro Creador Si Él Formó El hogar Si Él Formó La familia Pues Él mismo Es el que La sustenta Y la cuida Y nos da Directrices A través de sus Mandamientos A través De su palabra De ahí que nosotros Debemos tener Muy en cuenta El poder Estar en contacto Con Él A través De su palabra Y saber cuál es la voluntad De Dios Para cada uno De nosotros Y cuál es la voluntad De Dios Para cada uno Como pareja Eso es importante Dios También Nos creó Con diferentes Roles En la familia La familia Está compuesta Por el esposo La esposa Y los hijos Tanto el esposo Como la esposa Tenemos diferentes Roles ¿Qué hace el esposo? ¿Qué roles Tiene el esposo Como familia? Primero que todo Hablemos Primeramente De hombre y mujer Más bien Hombre y mujer Entonces el hombre Es esposo ¿Verdad? El hombre Es esposo El hombre Es padre El hombre Es ¿Qué más sigue Padre? El hombre Es sacerdote Es esposo Es padre Es sacerdote El hombre Es proveedor Y el hombre Es sustentador O cuidador O protector Esos son los roles Más destacados Que tenemos Nosotros Como Hombres ¿Verdad? Y si hablamos Del esposo El hombre El hombre como esposo Tiene que ver Netamente Con la Relación Con su esposa ¿Y qué dice La palabra de Dios Con relación A la esposa? Dice que los maridos Deben amar A sus mujeres Efesios Tú me lo abriste Ahí Que bueno Dice Efesios 5.33 Dice Por lo demás Cada uno De vosotros Ame También A su mujer Como a sí Mismo Y más adelante Dice Su responsabilidad De la mujer Que respete A su marido El Señor Nos manda Amar Yo aquí Les he compartido Algunas veces Y muchas veces También Sobre El amor ¿Por qué Dios Manda Al hombre Amar? Y a la mujer No le dice Que ame A su esposo ¿Por qué será? Porque Aquí mi esposa Metió la cuchara Porque Al hombre Le cuesta Amar Al hombre Le cuesta Amar La mujer Ama Pero al hombre Le cuesta Amar Y por eso Dios Da ese mandamiento Al hombre Que ame A su mujer Porque es que No tenemos Entender Lo que es El amor En 1 Corintios 13 Nos habla Que es el amor Y como es el amor Es que Sufrido Es benigno No quiere Lo suyo propio Quiere el bien De los demás No se irrita Todo lo soporta Eso es el amor Pero yo puedo decir Si amor Amar Es querer El bien De ese ser querido Si yo amo A mi esposa Porque una cosa Yo les he dicho También que es Querer Y todos los hombres Queremos Querer Es como el azadón Todo para mi Si Y amar Es Darse A los demás Darse A ese ser querido No importa Lo que nosotros Tengamos que pasar No importa Que tenemos Que sufrir Pero si yo Amo a mi esposa Yo estoy dispuesto A todo Al sacrificio A lo que tenga Que hacer Que se le ofrece O que requiere Mi esposa Yo debo estar pendiente De ese hijo Que la amo Estoy pendiente De ella De todas sus necesidades Que Tuve necesidad De Atención médica Esta mañana Por ejemplo Salimos Y Tenemos cita médica Pero perdimos El tiempo De pura ¿Cómo puedo decir yo? Delí Se me quedó La hoja De la cita Y nos atendieron Por eso Pero nos dimos Un bonito paseo Y eso Muy bueno Fuimos hasta La floresta Bueno Estuvimos allá Pero Sí Mira lo que dice Mi esposo El esposo La manera Que ama La esposa Creo que Toda esposa Cuando tiene Alguna Estad médica Es la esposa La que corre A tener La orden De la cita Y alista Los papeles Creo que Es la esposa Y en el caso Mío Es mi esposo Imagínate Cosa rara Mi esposo Es el que llama La cita Mi amor Tiene Ay bueno Mi amor Tú sabes Tal día Tiene Ah bueno Mi amor Los papeles Ah tú los tienes Listo Cierto Él alista Todo Él llama Mi amor Hay que ir Vamos Él está pendiente Pendiente Porque demuestra El amor De esa manera Entonces yo sé Que no es solamente Decir Ay mi amor Que yo te amo Y te apachucho Yo te amo No No es solo Palabras Sino con hechos Y mi esposo Lo demuestra con hechos Él dejó De la noche Vi la bolsita Lista de todos Los exámenes Ay mi esposo Tiene lista Y la bolsa Me vine Estamina Para la iglesia Entonces Ay mi esposo Y pero Sí como todos Nadie somos Perfectos Pues mi esposo Se le olvidó Echar la orden Médica Cuando llegamos allá La orden No la podemos atender Pero mire Por internet No se puede Pero mire No se puede Hablamos con la doctora No se puede Bueno mi amor Entonces mi esposo Pero porque me pasa Ay mi amor Tranquilo Eso no No hay problema Y pero que rico Pero casi Que una esposa Este pendiente De esa forma Del esposo Es como raro Pero él es tanto Me ama Que él está tan pendiente A mí se me olvida Que tengo cita Y él está pendiente Mi amor tal día Tiene una cita Ah bueno mi amor Y si acaso Él anota Mira la agenda Mi amor Los exámenes Mi amor hay que ir ¿Cuándo vamos a ir? Mi amor hay que reclamarlo Bueno mi amor Y él siempre está Va conmigo Vamos a reclamar los exámenes Está pendiente Cómo va todo Esa es la manifestación Del amor Y de qué manera Él se manifiesta también En ese amor Que yo esté feliz Nosotros salimos Mi amor que te provoca Mi amor que quieres ¿Quieres comer algo? No mi amor Bueno mira a ver ¿Qué quieres? Vamos a almorzar Vengo a la iglesia Y se viene a veces Mi amor Caminamos a desayunar Porque mira ahora que es Y nacido a la casa Vamos a tomar yo Un caldito de pescadito Para que me sienta bien Porque ese ayunito Y hasta las 10 de la mañana Entonces me ama tanto Que no quiere que me debilite No quiere que me enferme Entonces él está pendiente Ese es el amor Entonces imagínate Cómo me siento yo Amada Entonces se cumple Lo que dice la palabra Amar a vuestras esposas Amar Entonces él cumple esa parte De amarme Estando pendiente Que cómo estoy Cómo estoy de salud Mi amor acuéstate Mi amor mirando otras noches Mi amor otra cosa Mi amor mire que quiere Mi amor mire que una vitamina Que vale tanto No importa mi amor No importa Tómensela Yo le compro Como sea Él con tal de que yo sea feliz No importa lo que sea Y eso es importante Qué rico que todas las esposas Digan Ay mi esposo está tan pendiente de mí Me consiente Me da Me lleva Me trae Me coloca arriba Me coloca abajo De todo Qué rico Y eso nos vive uno feliz Sí Por eso es que no se me ven Las patagallitas No de verdad Que el estar El estar No feliz Permite que también Resplandezca Pues los 61 años ¿No? Sí o no Sí Permite eso Entonces mi esposito Para que Para que los años Pasen solamente de frente Entonces él es pendiente Mi amor Que quiere Descanse Vamos a pasear Salimos unos días Así sea Aquí nomás A girar Todo A melgar No importa Pero lo importante Es unos tres días Es cosa de que el cuerpo Recupre de fuerza Entonces eso es pensar En el bienestar De la esposa Así que entonces Esa es la parte Que mi esposo está diciendo De amar a la esposa Y hay muchos Muchos más detalles Que yo creo Que la iglesia Hermanas Se han dado cuenta Que mi esposo Es especial Mi esposo Es muy especial Como todo Tendrá sus detallitos Si vea Cabe Empieza a apretar A la esposa El mío también El mío también El mío también Pero de verdad Que eso es muy importante Que nosotros Conociendo la palabra Del Señor Podamos ser obedientes A ella Si el Señor Da esa orden Pues es para que se obedezca ¿Sí o no? Si uno Un padre Una madre Una orden de la casa Es para que se obedezca O hablar por hablar ¿Sí o no? No Es para que se obedezca Y nuestro Padre Dios Da esa orden Es para que se obedezca El esposo Ame a su esposa Respeta a su esposa Por ejemplo Hay otro puntito En cuanto a amor En cuanto a respeto Mi esposo Mira Cuarenta años Vamos a cumplir de casados ¿No amorcito? Cuarenta años ¿Sí o no? Vamos para cuarenta años Está en el año entrante En febrero Catorce de febrero Catorce A los cuarenta años Entonces Después de marfil ¿No amorcito? No Ya nos De marfil Ya pasamos la de placa Entonces Ah mi esposo Apunta a la de placa Yo también Entonces Nos damos cuenta Que en todos En esos cuarenta años Que vamos a cumplir de casados El año entrante Mire Mi esposo Es tanto de verdad Y que lo puede decir aquí Mi otro hijo Guillermo Y mi hija Viviana Porque son mis hijos Y los conciento iguales ¿Sí o no? Ah Los conciento igual Los conciento igual Que mis otros tres hijos Son mis cinco hijos Y los amo Los conciento Y tanto los conciento A la una Los conciento al otro Para que no me pongan celoso Y que Y pueden dar cuenta Que Que verdad Mi esposo Nunca 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 Me ha tratado mal Nunca Nunca Lo que es nunca Yo me da cuenta Que He escuchado Expresiones Y me cuenta Expresiones De esposos Que no respetan A la esposa Y la tratan mal Dice que la amada Que la amo Que la conciento Y sin embargo De repente Ay pero es que usted Es una vieja canzona Mi esposo Nunca Nunca Lo que Ay o es que Esta Ay es que ya está Esta vieja Y me tiene ya Con la cantaleta Pero es que usted No sé qué Pero es que Si sabe cuándo Y comienza a expresarse De la esposa Mi esposo Nunca 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 Una palabra Es que es más boba Es que es más bruta Hay esposos Que son así Tan irrespetuosos Con la mujer Que según dice Que aman Que el amor De la vida Que la reina Que la que Eligieron Porque la amaban De corazón Y sin embargo Las irrespetan Las tratan mal Le hacen Malas caras Mi esposo Nunca Ni una mala cara Ni una mala cara Y mis hijos Ni una mala cara Ni una mala cara Ni un mal gesto Nunca 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 ¿Por qué Les comparto esto A ustedes? Porque aquí Está la pareja Entonces los hombres Esa es la parte Que deben de tomar Amar a su esposa Amarla Consentirla Y así como Estoy dando Testimonio De lo que Lo que dice La palabra Y que mi esposo No obedece Y por eso Tenemos la autoridad De compartirles A ustedes Esa parte De que Ustedes esposos Es para que Amen Consientan Y respeten A sus esposas Y estén pendientes De ellas ¿Qué les pasa? ¿Qué les acontece? ¿Cómo están? ¿Sí? Estar pendientes También También Traerles Sus 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 golosinitas Si a la esposa Le gusta de pronto Una chocolate A la esposa Muchas veces A la mujer Le gusta mucho La chocolatina La ensalita de fruta Tantas cositas La florecita El ramo Todos esos detallitos Son importantes Y demuestra el amor Las palabras románticas Todo eso es importante Mi esposo Cada vez me está diciendo Mi amorcito lindo A veces Mi amor Y qué tal Y nosotros Nunca estamos ahí ¿Qué? Horacio Gloria Nunca Nunca Dios nos guarde Pero en los 40 años Creo que nunca Él me llama por mi nombre Ni yo le llamo por mi amor Mi amor Mi pochito Mi amor Y así estamos siempre ¿Por qué? Porque si es mi amor Es mi amor Y si soy su amor Es su amor ¿Sí o no? Amén Entonces Qué pena Pero mi esposo Está aquí Se habla también Entonces Y si estoy que me hable Es que yo le tengo Respeto a mi esposa Porque el apóstol De Guatemala Dijo que ella tenía El don de la palabra Y no se necesita Y no se necesita decirlo Es que así es A mí me cuesta Que me regalara Un poquito a mí Sería bueno A mí sí me cuesta Estoy feliz Y yo les quiero compartir Le hicieron una intervención quirúrgica El año pasado El año pasado En diciembre 2 ¿Cuántos sabían? Del oído Del oído Y estábamos clamando Y clamando A mi esposa Clamando Y yo clamando Al señor Por su sanidad Porque la necesitaron Para nueva operación Porque la operación Que le hicieron Pues no funcionó Otra vez volvió a quedar mal Y yo le dije Señor Yo no quiero más operaciones No quiero Porque yo Tuve que vivir ese Tuve que vivir ese momento difícil Cuando salió de cirugía Y verla toda helada Congelada Y yo le decía A Dios Que no quería más operación Le dije No quiero más señor Y la bendición es grande Porque ayer en la mañana Vino mi esposa a orar Y ha sido cuenta Trajo el aparato Pero trabajo apagado Y estaba escuchando Y llegó a la casa Y me contó Y me dijo Ya estoy escuchando No tengo el aparato Y si Le quito el aparato Y cogieron Todos los aparatos Que tenía Los cogí en la mano Y estaba hablando con ella Y sana Y hasta el momento Está sana Ayer Hoy Y así como es Entonces La gloria es para Dios El señor Me dio una complacencia tremenda Yo estoy muy feliz por eso Y yo lloro Porque para mí fue duro Y yo le rogaba al señor Ayer en la mañana Le rogaba Le dije Señor Por favor Sana mi esposa Porque no quiero más operaciones Tocaba en ese oído Y en el otro oído Operación Y estoy feliz Estoy feliz Entonces De verdad que es una bendición preciosa Y No sé El mismo amor que siento por ella Y es tremendo Pero lo doy gracias a Dios Porque el señor Me ama Y me bendice Y es un Un consentimiento Que me dio el señor Y de verdad que estoy muy feliz Queríamos traer el certificado médico Que la doctora viera Porque Los exámenes que le hicieron Ahí salió Totalmente Normal Todo Lo le dimos ¿Cierto? Lo le dimos Normal 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 Yo que traigo el examen Y el otro día Sanidad Es que bendición De verdad que la gloria es para el señor Gracias Bien mis hermanos Entonces Seguimos adelante Con Con la esposa El amor a la esposa El cuidado Es importante Y Y yo les recalco otra vez Nosotros Somos bendecidos Si de verdad Vimos como pareja Una pareja feliz Que nos amamos Que nos respetamos Nos cuidamos Y yo le doy gracias a Dios Hace poquito Tuvimos que arreglar asuntos con ella Y yo no me sentía bien En algunas cosas Y el señor nos aparejó también Eso fue Hace unos 4 o 5 días Y aparejamos Y ya cambió de actitud Cambiamos Y yo le digo Gracias a Dios Entonces Yo que bueno Es el señor Cuando la pareja se entiende Cuando la pareja Vive en armonía Es una bendición Se desatan las bendiciones de Dios Yo le digo Gracias padre Que hermoso De verdad Poder disfrutar De esas bendiciones Entonces Muchas de las bendiciones En muchas de las cosas Que están pasando En las parejas Es porque no hay Una buena armonía En la pareja Porque Dios es celoso Pero muy celoso Con la pareja Él fue el que formó el hogar Y él Es el que cuida Del hogar y la familia Cuando miramos En el libro de Malaquías Que dice que Que él repudia A los que A ver como es que dice Malaquías Capítulo 1 Aquí dice Malaquías 2 14 Dice Más diréis ¿Por qué? Porque Jehová Ha testiguado entre ti La mujer de tu juventud Contra la cual Ha sido desleal Siendo ella Tu compañera Y la mujer De tu pacto Dice aquí El verso 16 Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho que Él aborrece El repudio Y al que cubre De iniquidad Su vestido Dijo Jehová De los ejércitos Guardaos pues En vuestro espíritu Y no seáis desleales Él Él cuida Yo les Compartir Estoy compartiendo Aquí a las A las mujeres ¿Cuántos se acuerdan Las damas? Las damas Hablamos sobre la intimidad Hablamos sobre todas Estas cosas Y hablamos de Cómo Dios Ama a la mujer Cómo Dios Cuida a la mujer Cómo Dios Valora a la mujer Y hace que Que el hombre También le dé su lugar A la mujer Porque la mujer Muchas veces Se tiene despreciada A muchos hombres Hacen lo que les parece Y la toman como Como su Sirvienta Como bueno Perdóname las expresiones Pero así ha sido Cualquier cosa Y Dios es celoso Y por eso Dios Él muestra Su amor Y su misericordia Si usted ama Hombre Ama a su esposa Y la pone el lugar Que Dios quiere Tu vida va a cambiar Téngalo por seguro Yo se lo garantizo Tu vida Todo lo que tú Emprendas Y hagas Va a ser diferente Porque tú Amas a tu esposa Sin olvidar El primer El primero de los ¿De los qué? De los principios ¿O de los qué? De las prioridades Primero Dios Y luego Tu esposa Bueno El primer rol Entonces Ser esposo Segundo ¿Ser qué? Padre Ser padre Y hay muchos esposos Que Que tienen una buena relación Con sus hijos Los cuidan Aquí allá Pero Mala relación Con su esposa ¿Sí? Ponen más cuidado Con sus hijos Ponen más cuidado Que sus hijos Para esto Con sus hijos Para allá Atenciones Y la esposa Como si nada Eso está mal hecho Lo que le acabo de decir Está mal hecho Si nosotros Debemos responder Y cuidar De nuestros hijos Si uno como padre Cuida a sus hijos Los forma Los educa Le da testimonio Que sea uno Como lo hablamos siempre El héroe De los hijos ¿Qué hacen los hijos? Lo que su papá Hace ¿Sí? Con buena educación Con buena enseñanza Pues nosotros cuidamos De nuestros hijos Y eso es importante Después viene otro rol ¿Cuál es? ¿El de ser qué? El de ser sacerdote ¿A quién le corresponde El cuidado espiritual De la familia? Si no es al varón ¿Y cuántos En cuántos hogares Es la mujer La que está al frente? ¿En cuántos hogares Es la mujer Que está al frente? Siempre Mi amor Vamos a la iglesia Mi amor Esto Mi amor Lo otro Pero el hombre Descuida Esa área espiritual Cuando Dios Ha puesto al hombre Por cabeza Y lo ha puesto Para ser líder Y para ser dirigente En su hogar Y si no lo hace La responsabilidad La tiene delante De Dios ¿Cuántos padres Dejan a sus hijos Los pequeñitos Aquí a cargo De la red De niños Y que los profesores Les eduquen a sus niños Los formen En la vida espiritual Y muchas veces Se les deja tareas O se les dejan cargos Para que los padres Los vigilen Y no les ponen cuidado No se interesan Por sus hijos No se interesan Por su vida espiritual Y eso está mal Delante de Dios Delante de Dios Porque no se responde Por ese regalo Que Dios Ha dado A la pareja Que son Los hijos Nuestra descendencia Entonces hay que tener Muy en cuenta Mis amados Hermanos Esa parte De ser sacerdotes De estar ministrando Primero ministrar a Dios Y que la familia Ministre A Dios Una responsabilidad Que Dios Le ha dado Al padre Cabeza Y claro Estamos con mi esposa Con su esposa Siendo Esos guías espirituales Para que Se pueda servir al Señor Nuestros hijos Sirven al Señor Pero ellos Tomaron testimonio O tomaron ejemplo De nosotros Sin que los estuviéramos Obligando a ir a la iglesia Ni cosa parecida Sencillamente Con nuestra vida Y nuestro testimonio Con lo que le hablamos Le enseñamos Libremente Llegaron a la iglesia Les sirven a Dios Porque saben Y conocen de Dios Es importante Tremendo cuando los hijos Hacen las cosas Si porque se les obliga Se les manda Se les Esas cosas Y no se les enseña A que amen Y conozcan a Dios Quien es Dios Y ellos mismos Se suelten A servirle a Dios Y no por No porque Uno les dice Soy el padre Tienen que hacerlo Y toda la cosa Porque después Cuando se siente libres Se van Y dicen Ah Que cosa tan aburridora Bueno Que nosotros Enseñemos a nuestros hijos A amar A Dios Que les sirvan Por amor A Dios Que los Que amen a Dios De todo su corazón Eso es importante Mis amados hermanos Seguimos adelante Con que es Sacerdote Ahora vemos Que es proveedor A quien le corresponde Al hombre Le corresponde Proveer Y porque hay muchas mujeres Trabajando Y proveyendo Para la casa Eso es porque Dicen que el marido No consigue Trabajo Hay mujeres Trabajando Pero hay hombres Que tienen su empleo Y su trabajo Y sin embargo La mujer Como dice un hermano La mande a trabajar Si Y tremendo Porque el cargo Prácticamente De la mujer En un hogar Bien formado Es que la mujer Esté en su hogar Con sus hijos Y Dios provee Dios le bendice al varón Para que sustente Su hogar Y su familia Al menos ese ha sido Mi caso Gracias a Dios Que nos casamos Después en su hogar En la casa Hace sus Trabajitos Sus cosas extras Para de vengar Pero siempre pendiente De los hijos Siempre Porque gracias a Dios Nuestros hijos No podrán decir Que fueron descuidados Que nos dimos a cuidar A alguien Que nos metimos A un lugar Para que los tuvieran No siempre han estado Con nosotros Y siempre es Siempre Hasta el día de hoy Y no porque Nosotros queramos Tenerlos Dios nos ha aparejado Eso Y gloria a Dios No me siento Bendecido Y lo doy Gracias a Dios Entonces Qué bueno Que sea un Un que Un proveedor El esposo Provea Supla En su familia Dice Una cita bíblica ¿Cuál es? ¿Esta bíblica? Primera Timoteo Capítulo 5 Verso 8 Dice Porque si alguno No provee Para los suyos Y mayormente Para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un Incrédulo Si no provee Para los suyos Es peor Que un Incrédulo Que aquel Que no cree En Dios No cree en nada Peor que esa persona Viera a ser alguien Que no responsable Por su esposa Por sus hijos Lo que uno Lo que uno le corresponde Y a mí me corresponde Sustentar a mi esposa En su ropa En todo Sustentar a mis hijos En todo Y si yo tomo Esa responsabilidad Dios Que es mi padre Él responde por mí Y Él me suple Y tengo como dar Mi esposa recibe dinero Recibe parte Aquí de la iglesia Recibe parte De algunas otras Actividades que hace Pero ella las gasta Como ella quiere Ella me quiere colaborar En la casa Se compra Hace ropa para ella Compra cosas que necesita Pero yo no estoy diciendo Mi amor ¿Cuánto tienes? ¿Dónde tiene? ¿A que colabore? Me lo estoy pidiendo Para nada Ese es su dinero Es de ella Y ella hace Y colabora Y ayuda Y le doy gracias Porque aún construimos En la casa Hacemos arreglos Y a mí me da Y ella lo hace Voluntariamente Pero yo tomo Mi responsabilidad Y le doy gracias A Dios Porque Él es el Que me suple ¿Por qué? Porque yo tomo La responsabilidad Si no fuera así Pues tal vez me vería Como dicen Realmente como Alcanzado Colgado En las finanzas Pero le doy gracias A Dios Porque no es que Tampoco Hay cantidades Que Pero no falta Le doy gracias A Dios El Señor Siempre está Proveyendo Y Otro rol Es el de protector El de Cuidar Ese es el El otro rol Que tiene el hombre En el hogar Nos mostraba Un predicador Y pasaba aquí Al hombre Y a la mujer ¿Sí? Y bueno No sé aquí Cuántos están bien Acorropados Pero bueno Aquí nomás Lo ven El tamaño Todo El Señor Me ha dado Fuerzas El hombre Se destaca Por su habilidad Por su habilidad Pues de Trabajo De fuerza De capacidad Y Y su empuje Pues para Enfrentar las cosas Lo que no tiene la mujer En casos de Circunstancias difíciles Peligros Es muy difícil Que una mujer Esté Envalentonada Pues para Enfrentar algo Que las hay Mujeres tremendas ¿Sí? Pero entonces Dios lo ha puesto Uno como protector En su casa Y uno cuida Y uno enfrenta Y cuando uno batalla Por lo suyo Es por lo suyo Y punto A veces A veces uno pone A pensar ¿Pero qué tal Que se presenta Tal problema Y será que sí Será que no En un caso dado En una situación Difícil Que vengan a agredir A mi esposa Que vengan a hacer Olvídense Que uno no se pone A pensar ¿Qué me va a pasar A mí? A mí lo que me interesa Es que no me la toquen Ni me van a hacer Nada y punto ¿Por qué? Porque viene a ser Como una forma Ya ¿Cómo es? ¿De instinto? ¿Instintiva? ¿No es? Instintiva Instintiva es Entonces Uno cuida Uno se lanza Y así por los hijos Como la madre Cuida de sus hijos Como una leona Así uno Tiene que cuidar Por su hogar Y lo más importante Es la protección De Dios Yo he aprendido A reposar en el Señor A colocar delante Del Señor Mi hogar Mi familia Y Señor Ellos salen Bajo tu manto Y bajo tu sombra Bajo tu protección Y tu cuidado Y las cosas Que el Señor Nos ha dado Y hasta el día De hoy El Señor Nos ha sustentado Y nos ha cuidado No tengo miedo No tengo temor Ningún mal Acontecerá Al justo Dice la palabra Y yo soy justo Porque el Señor Me ha justificado Entonces Yo he aprendido A depender del Señor Y a cuidar Tenía mis miedos Tenía mis temores Y tenía muchas cosas Porque no Tenía la confianza Bien en Dios No confiaba bien en Dios Pero a medida Que pasaron los tiempos Me da cuenta La misericordia de Dios Verdaderamente Me solté En las manos de Dios Y digo gracias Dios Porque tú nos cuidas En todas circunstancias En todas situaciones Entonces Yo dependo de Dios Clamo a Dios Y veo mi hogar Protegido Guardado Cuidado Entonces Es pura gracia Y misericordia De Dios Pero que Como se logra eso Primeramente Buscando De nuestro Dios Con la prioridad De Primero Dios Entonces Luego Nuestra esposa Luego los hijos Y Ahí si viene La iglesia Esa es mi esposa Que tenga que hablar Ahora va a hablar Sobre el rol De la mujer Bueno Nosotros las mujeres Las amadas ¿Sí o no? Las amadas Pero Yo no sé No veo los abracitos No veo ahí Los A ver ¿Dónde están las amadas? A ver A ver Los abracitos A ver Porque es que Si son las amadas Entonces ahí Y como son parejas De estar ahí Apachuchándolas Claro que sí Claro ¿Sí o no? Porque Primeramente Estamos hablando De parejas Y eso Como que Lo pone a uno Más motivados ¿Cierto Pastor? ¿Qué es así? Entonces Eso es importante De verdad Que Que se manifieste Bueno No por apariencia Como decía Y no por apariencia Pero yo creo que Como se ama Y son pareja Pues deben estar Siempre ahí En ese calorcito Ahí de las manitos Calentando Así como me toca A veces con mi esposo Calentar de las manos Porque a veces Las manos freyas Y dice mi amor Me calienta Porque yo tengo Muchas más calorías Lo contrario Dice que los hombres Son más calientes Más calorosos Que la mujer Y yo soy lo contrario Yo tengo más calorías Que mi esposo Bueno A Dios le plació Así pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces Nosotros las mujeres Amadas Amadas Yo me siento muy feliz De ser mujer Digo gracias Yo escuchaba Antiguamente Hace tiempos Muchas mujeres Decían Mejor hubiera sido Hombre Porque es que Mejor No estar uno ahí Esclavo en la cocina Y que el oficio Mejor hubiera sido hombre Yo digo Ah no Yo soy feliz Con lo que Dios Me ha permitido Y lo que soy Feliz Gracias al Señor Así que nosotras Somos las amadas Las princesas Qué rico Tenemos a alguien Que nos ama Nos cuida Qué mejor Sí o no Vean Nos cuida Qué rico Me hacía Yo les toca Y se abrazaba A una Y no le toca A una Sí o no Qué rico Entonces de verdad Que ese es el papel Nosotros de las mujeres De ser amadas Pero también el Señor Nos manda algo Muy especial Es respetar al esposo Esa parte Ahí viene el detalle Ahí viene Respetar al esposo Porque habla de respetar Respetar pues también ¿En qué sentido? En el trato Porque muchas veces Muchas veces Nosotras con la cantaleta Que es lo que más El hombre dice Que ay no llego a la casa Porque es que mi esposa Llego y como no llegué temprano No llegué puntual No le tomé tarjeta La tengo ahí La tengo ahí Entonces la cantaleta Entonces es en falta de respeto Porque no Tiene que mirar A ver qué pasó Qué aconteció Entonces todo eso Es importante Respetar al esposo No pensar mal Del esposo Pero a muchas mujeres Nos falta el respeto Porque también están Pensando mal Del esposo Eso quién sabe Con quién se quedó Por allá en la calle Eso quién sabe Eso empieza A darle vuelta A la imaginación Y más que la Biblia Dice no penséis mal Contra tu hermano Contra tu prójimo Eso dice la palabra El Señor No debemos de pensar mal Así que entonces Es importante Que tengamos ese respeto Al esposo Por ese lado La otra parte del respeto Es porque muchas veces También la esposa Estará a señalar A la esposa Pues es que usted Siempre es así Pues es que tú Siempre te portas De esa manera Pero es que tú Nunca estás pendiente De mí Es que tú Nunca me atiendes Hijo de la aldea Es que tú Nunca estás pendiente Y es que tú A ti se te olvida Que yo cumplo años A ti se te olvida Que yo también Necesito ser atendida Es que ni siquiera Me traes un desayuno A la cama Y empezamos con la cantidad De cantaleta Y cantaleta Y cantaleta Le está faltando El respeto al esposo Porque estamos En reproche Y reproche Y reproche Pero es que tú Te portas de esa manera Pero es que no Pero es que mira Nunca estás pendiente De mí Pasó el aniversario Y ni siquiera Nos felicitamos No, que descuido Mira, llegó el día De la madre Y ni siquiera Me invitó a almorzar Ni una rosa Ni un pastel Ni un dulce No, y empezamos Con toda la cantaleta Y eso estamos Nosotros faltando El respeto ¿Por qué razón? Porque nosotros Debemos hablar Hablar Enseñar Si el esposo No está acostumbrado De esa manera ¿Qué hay que hacer? Mi amor Mira, qué bueno Que tú tengas pendiente Mira, me gusta esto Expresarle Pero a veces El orgullo de la mujer Porque tengo que decirle ¿Qué tal? Pues que tenga iniciativa Pues que piense Pues que analice Pues que no sé qué Y empezamos Empezamos a expresar De esa manera ¿Sí o no? ¿Cuántos aplauden? ¿Cuántos aplauden? Bueno Entonces De verdad Toda esa parte Es la que Sucede Muchas veces En nosotras Las mujeres En vez de hablar Y en vez de Mejor Mejor Entregar esa área Al señor Por el esposo Y orar Y humillarse Y hablar Empezamos Es arreglar las cosas A las malas Yo recuerdo Una vez Hace años Años Me dijo Mi esposo Pues mira Cumpla usted Con lo que tiene que cumplir Y si yo soy injusto Con usted Dios La verá conmigo Y yo Ah ya Con esa palabra Me dijo Así De una Fue sabio Fue sabio Me dijo Cumpla con mi parte Pórteme como debo de portar Haga lo que tenga que hacer Y él tiene Una cabeza Que es Cristo ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia? Que Cristo es la cabeza de él Y el hombre La cabeza de él O bueno Entonces se la verá Dios Con esa cabeza Y nosotros Hagamos la parte Que nos corresponde ¿Cierto que sí? Entonces Y muchas veces También Le faltamos Al respeto Al esposo Cuando le contestamos mal Porque la Biblia dice Respete a su marido Y le contestamos mal Al esposo Ay pues que usted Si es más cansón Deje de molestar Deje no sé qué Y empezamos Y empezamos A expresar Palabras Así como Grotescas Al esposo Y es mal ¿Sí? Ay pero cállese No llegue más la vida Pero es que me tiene que Arda Esas expresiones Según eso De la pareja amada Según eso Los enamorados Y en esas circunstancias Terribles ¿Cierto? Entonces le falta Un respeto Le falta un respeto Al esposo Y la Biblia lo dice Respeten Nosotros debemos De tener Un buen vocabulario Buenas expresiones Por el esposo ¿Amén? Entonces es importante Cómo nos dirigimos a él Cómo le estamos hablando ¿Sí? A veces A veces Nosotras pues Con nuestra Nos desesperamos Porque el esposo No hace cosas Que uno quiere ¿Sí? ¿Cierto? O sea que a veces Nos pasa así La esposa Uno quiere que el esposo Haga ciertas cosas Y no Y no Y no Y no Como que nos desesperamos Y como Uy Como que Pero es que mi esposo Entonces De verdad que Eso Eso como que Le sube a uno Y como que Trata uno De subirse La Subirse un poquito La impaciencia Digámoslo así Y trata uno De faltar a la palabra Entonces que Tiene uno Ay mi amor Perdóneme Perdóneme Mi amor Señor Padre Perdóneme Por favor No más ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida Lo dice Y uno Tiene que obedecer La palabra Entonces para que Uno predica O para que Uno lee Para que Uno se sabe La palabra Es para que La cumplamos ¿Sí o no? Para que La pongamos Por ahora Porque Porque vamos A predicar A los demás Nosotros Que no Los primeros Que debemos De hacer Hacer de la palabra Somos nosotros Los que compartimos Por eso Nosotros Les damos El testimonio A ustedes Porque Lo estamos Viviendo Nosotros Enseñando Y después Nosotros Por allá No Yo creo Que lo más Importante Es eso Lo que Uno Vivir Lo que Uno Predica Para que Se pueda Llevar A cabo En las Otras Parejas Que están Recibiendo Así que Es importante El respeto Nosotras Las mujeres Respetar Al esposo Como lo tratamos ¿Sí? Como nosotros Nos dirigimos A ellos Como le vamos A acercar En cuenta Lo que Ellos Pues No No hacen ¿No? Porque Nosotros ¿Qué hacemos Todas las mujeres? Todas las mujeres Ay pero es que Me gustaría Que Que me arreglara La cocina ¿Sí o no? Que me arregle La cocina Le va el reguero De tiestos Y el esposo Ah no ¿Qué tal? Por eso llegué A trabajar Estoy trabajando Y como usted Está aquí en la casa Pero acuérdense Que la mujer En la casa Pero que todo No tiene horario De domingo A domingo La primera Que se levanta Y la última Que se acuesta ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos las últimas Que nos acostamos Hasta cuando miramos Todo 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 Tan 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 Los hijos Durmiendo Todo apagado La cocina Arreglada La ropa Ya recogida Y todo Que esté Y que quede limpio En la mesón Y que tal cosa Y todos Vayan En la camita Todo Durmiendo O viendo televisión Y uno está por ahí Dándole La última Y la primera Porque hay que levantar Los hijos Porque hay que hacer Porque hay que arreglarlos ¿Sí o no? Entonces Y uno muchas veces Quiere que el esposo También Sea comida Que también diga No mi amorcito Tú te acostaste tarde Y te levantas temprano ¿Y qué te ayudo? Bueno mi amor Haga Yo hago esto Y tú haz lo otro Ah rico Pareja Sí Se entiende Se comprende Eso es el amor La consideración Del uno al otro Eso es importante Entonces cuando no vemos Eso en el esposo Entonces como que Nos da ese mal genio Y como que Uy Pero si ve Si ve que es que Y no colabora Y no considera Y tal cosa Y no Que pesar No está mi esposo aquí Caramba ¿No? Entonces Todo eso Es lo que nosotros Tenemos que mirar Eso es la pareja Por eso es que La mujer es el 50% Y el hombre es el 50% Y completa el 100% ¿Sí o no? Y ahí está La parte La parte Que la mujer labore La parte Que el hombre labore Y la parte De laborar En el hogar El hombre Con la mujer ¿A ver? Por ejemplo Mi esposo Como poco le gusta Lavar los ¿Entonces ¿Qué hace mi esposo? Mi amor Se acabaron Los platos desechables Hay que traer Platos desechables Vasos mi amor Sí mi amor Claro Son platos Vasos Entonces Ni forma De mandarle Lavar la losa Porque trae Platos desechables Vasos desechables Y se acabó El asunto Solucionado ¿Sí o no? Solucionado Pero entonces Me está colaborando Porque no estoy Lavando la losa Porque me lo está Solucionando ¿A ver? Entonces toda esa parte Es muy importante ¿Sí? Ahorra uno tiempo Ahorra uno agua Y ahorra uno jabón Y ahorra uno Y uno Atiende mejor La situación Entonces Todo eso Es muy importante Hay muchas más cosas Que podemos ir compartiendo Que nosotros Las mujeres Debemos también Ser sabias En ese sentido Para poderlos ayudar A que ellos Superen esas áreas En las cuales Les cuesta Contribuir En la casa ¿Sí? Porque No fueron enseñados Desde pequeños Por eso entonces Llegan adultos Y no lo hacen Porque no lo acostumbraron Pero entonces Mi esposo No lo acostumbraron Pero entonces La esposa También Hay ayuda Y donde Mi amorcito Hay que aprender También Hay que aprender A hacer las cositas Y poco a poco Y con amor Mi amorcito Porque el cuartico Está como suciecito ¿Cierto mi amor? Entonces me lo molesto Y digo Estos evangélicos Cochinos Si ves solo iglesia Hay que arreglar Entonces Y de esa manera Entonces Ya mi esposa Ay si mi amor ¿Cierto? Y entonces cuando veo Que está barriendo Trapeando Limpando el polvo Ya listo Entonces Lo importante Es uno Cómo saber Enseñarle al esposo Esa ayuda idónea Por eso dice la Biblia ¿No? Que la mujer ¿Qué? Sabia Edifica la casa Entonces cuando La mujer es sabia El esposo Va de atrás Sin darse cuenta Eso es más importante Pero cuando la mujer No sabe Entonces el esposo Coge para otro lado Entonces Pero cuando la mujer Es sabia El esposo Va ahí Tranquilamente Por la sabiduría Que la mujer tiene De saber guiar Instruir Y orientar La parte Que le hace falta Al esposo Que no le enseñaron Que no tiene Y que la ayuda idónea Es la que le se encarga De guiarle En esa área ¿Amén? Entonces Yo creo que con esa parte Si es más Que eso Mucho más Pero con esa parte Entonces Como esposa Ay el tiempo Si ve que mi esposo Dice que Que toma el micrófono Y me toca operar Ahí nomás Entonces es la parte Como esposa Y como madre Mire De verdad Que lo que estaba Compartiendo mi esposo La madre No sé Ja, ja, ja 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 Estas parejas Lo hacen reír Entonces Esa parte Es tan importante ¿Por qué razón? Porque somos las que Dios Utilizó Para formar En nuestro vientre Una creación De Él Tenemos ese privilegio De parte de Dios Tan linda Que fuimos elegidas Escogidas Para Él Para Él Formar Una creación De Él Y que la tierra Se siga multiplicando A través de nosotras Las mujeres Entonces De ahí La responsabilidad De nosotras Como madres De cuidar A nuestros hijos Instruirlos Orientarlos Darles buen ejemplo Buen testimonio Para que ellos Puedan verdaderamente Ser hijos De Dios Como Dios quiere Hijo de Dios Porque nosotros Somos administradores Pero si nosotros No podemos decir Que son míos Son míos Son míos Lógico que uno Si se agarra A ellos Pero no Son de Dios Nosotros Somos administradores Administramos A esos hijos Que nos dio el Señor Entonces ¿Cómo estamos Nosotros administrando? El padre ¿Cómo está administrando? La madre ¿Cómo está administrando? ¿Están administrando bien Los hijos? ¿Están siendo buenos Administradores? Cuando lleguemos A la presencia Del Señor Y nos diga El padre Bueno Te di dos hijos Te di tres hijos Te di cuatro hijos Bueno ¿Cómo los administraste? ¿Dónde están? No el uno Drogadicto El otro borracho El otro Sinvergüenza El otro mujer Y el otro Y entonces Mal administradores Ustedes Lo que leí para administrar Terrible ¿No? Desde ahí Que nosotros Tenemos que saber Administrar Nuestros hijos Cuando Dios Nos llame a su presencia Señor Señor En el caso De mi esposo ¿Ustedes hijos Nos diste? Ahí tiene Señor Pastor Maestra Pastor Evangelista Profeta Señor Aquí están sirviéndote Oh Aleluya Bienvenidos Sigan de disfrutar El reino eterno Aleluya ¿Sí o no? Entonces Esto es importante Como nosotros Estamos Estamos administrando Los hijos Nosotras Las madres Tenemos una responsabilidad Mucho más Porque somos las que estamos En casa Enseñando Instruyendo Orientándonos En casa Cuando llega el esposo A casa Continuar la labor No es que a la cama Y allá Allá La esposa Siga con su rol Ahí con los hijos No Llega el esposo Y está también pendiente Mijito Las tareas ¿Cómo le fue? No, por eso está la esposa Ahí no Cuando mi esposo Llegaba a trabajar Vengan Los cuadernos ¿Cómo están? ¿Cómo va la tarea? Pendiente Las reuniones en el colegio Mi esposo Al colegio Porque era donde Padre No solo el tema De hoy en día Solamente la madre Y ahora ni madre Ni padre Van a las reuniones De los colegios No No se interagen por los hijos Y mi esposo Iba a las reuniones De padres de familia Estaba mi esposo Y pendiente Los hijos Llegaba a la casa Pendiente ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ordenar? En cuanto a la educación De los hijos Y eso es importante El esposo también Y la esposa Pendiente también De educar bien los hijos ¿Para qué? Para que anden en disciplina Conforme a la palabra Bueno, cuanto a madre Y también otra parte Ayuda idónea Esa ayuda idónea Para que Nosotras las mujeres Somos las que vemos Lo que el esposo no ve Porque muchas veces El esposo Se despista Y se le olvida De la fórmula Se le olvida De la orden médica Entonces está la ayuda idónea Entonces ahí le fallé yo Porque esa ayuda idónea No estuvo Mi amor Por casualidad Echaste tal papel No Entonces nosotras Somos las que estamos ahí Pendientes De ayudarle a ver Lo que ellos no ven A veces a mi esposo Le voy a decir Estas cosas Mi amor Tal cosa Ah, listo Entonces Nosotras vemos Lo que el esposo no ve Por eso es que Le dijo Dios A Abraham ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Escucha la voz De tu mujer No ves que Es que yo soy el esposo Soy la cabeza Y yo mando aquí Y es que aquí se hace Lo que yo le ordeno No, no Así no es el asunto tampoco Qué pena Qué pena El esposo tiene su parte La esposa tiene su parte Los dos se ponen de acuerdo Los dos se ponen Hablan los dos Hablan los dos Para hacer las cosas Que hay que hacer Los dos hablan Los dos se ponen de acuerdo Ayuda idónea Mi amor Esto va por aquí No mi amor No, va por esto Y esto Y esto Míralo Analícelo Piénsalo Entonces mi esposo Comienza así Ah, sí mi amor Bueno, listo Entonces lo vamos a hacer Y así son las cosas Siempre el esposo Con la esposa Se ponen de acuerdo En hacer las cosas No es que el hombre El hombre manda Yo mando aquí Y hago lo que a mí Se me viene en gana No, qué pena Pero hay una idónea Que le ayuda a ver Las cosas Que no Por eso muchos hombres Van a la bancarrota Bancarrota Perdón En muchos negocios Se endeudan Pierden Porque no consultan a la esposa Hacen lo que ellos quieren Y es Ah, no, que es que voy a hacer tal negocio Que no lo haga mi amor Que no lo haga por esto Y esto Ah, no Que ta, 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 ta Y ya y pum Ahí está ¿Por qué? Porque no escuchan a la voz de la esposa Para eso Dios nos puso al lado del esposo Para que veamos Y le ayudemos a mirar Y le ayudemos a aconsejar Yo he visto así parejas Que no consultan con la esposa Si no consultan Mi amor, compre tal cosa No, ¿cómo así? Lo compre a tu gusto Y le digo ¿Yo qué? Yo tengo que también mirar Si me gusta o no me gusta Todo tiene que ser así Porque somos la idónea Somos las que estamos Miramos Que mi esposo Se comienza ¿Qué tal mi amor? Le gustó Y a mí no me gustó Mi esposo enseguida Y dice No mi amor Entonces ya no me gusta Sí, yo voy a comer un vestido Y a mí me gusta Pero a mi esposo no le gusta Entonces ya no Entonces el almacén Ay, pero si a la señora le gustó Le digo Sí, pero a mi esposo no le gustó Entonces qué pena Ya no me gusta Sí, así es Ya no me gusta Porque no le gustó a mi esposo Una vez ya me apareció Se me apareció una vez mi esposo Con unos dos pantalones ahí Y cuando No me gusta eso mi amor Bueno mi amor Yo tranquilo Mañana voy y los cambio De una Mañana voy y los cambio Entonces qué lindo Ahí está el amor Está la unión de los dos De que los dos Están en un mismo sentido Y está la esposa mirando Que le gusta el esposo O que no le gusta Y entonces mejor Vamos los dos Para evitar problemas De ir a devolver cosas Así o no Entonces es muy importante Y así todo Todas las cosas Todo lo que sea Cualquier negocio Cualquier compra Todo lo que se vaya a hacer Siempre la esposa le mira Porque el esposo Ay, a mí me gustó Pero la esposa llegó Y mi amor No te das cuenta A veces cuando me voy a comprar algo Me dice Mi amor eso Le digo No mi amor No mi amor Porque van a decir nada Delante de la persona No mi amor No, no, no No mi amor Si tú te haces ¿Por qué no lo compás? No te diste cuenta Que mira lo que tenía ahí ¿Sí o no? Ah, yo El novio lo que yo estaba mirando Entonces hay cosas Que entonces Uno Uno Está mirando Las cosas Para poderle ayudar Al esposo Que no Me da la pata ¿Sí o no? Eso es importante Esa es la ayuda Irónica Estar pendiente Entonces la esposa El esposo Mi amor ¿Tú qué sientes? Mi esposo me dice ¿Tú qué sientes mi amor? ¿Qué tal le parece? Pues a mí no Me parece por tal Ah bueno Sí, sí me parece mi amor Ah bueno Entonces hagamos Hagamos Vayamos Compremos ¿Por qué? Porque los dos Si nos equivocamos Entonces los dos Agachamos la cabeza No hay ni forma Se lo dije Se lo dije Ya no hay ese problema ¿Por qué? Porque los dos nos equivocamos Porque los dos estábamos De acuerdo Amén Listo Entonces Como ayuda idónea Y la mujer Ya le dije La mujer sabia Nosotros con la sabiduría Nosotros con la sabiduría Nosotros con la sabiduría Son los que permite Dios Que podamos tener hogares Estables y firmes La sabiduría de la mujer La mujer es la que edifica La casa ¿Quién creyera? ¿No? Mira aquí solamente es el techo Vean las tejas Pero todo esto es la mujer Edifica, edifica Cimientos Todo es la mujer ¿Y el hombre qué? La cabeza O sea el techo Nada más ¿Sí o no? ¿Pero qué pone el hombre El hombre en el techo? ¿En el techo? ¿Qué pasa ahí en el techo? ¿La cabeza? Nosotros venimos a hacer ¿Qué? ¿La corona? ¿La corona del? Del esposo ¿Sí o no? Nosotros venimos a hacer Esa corona Pero entonces ¿Qué es lo que dice mi esposo? ¿Pero quién recibe la corona? Ja, ja, ja Y la risa ¿Quién recibe la corona? Y se ríe ¿Ah, Dios qué? ¿Somos corona? Pero ya Ah, no, nos corona No, nosotros Dice mi esposo Entonces De verdad que Toda esa parte Es tan importante Que tanto el hombre Como la mujer Tengamos en cuenta Para que podamos tener Hogares Fiermes Fieles Respetando Y amándose Conforme Dice la palabra del Señor Y podemos Ver la gloria del Señor En el hogar Porque Donde hay un hogar Donde no haya respeto No hay amor No hay bendición de Dios Por más que vayan a la iglesia Se pelen las rodillas Ayunando Y orando Pero si no hay respeto Del hombre Entre la pareja Si no hay respeto No hay respuesta de Dios No hay bendición completa Pues Dios bendice Por su misericordia Pero no porque uno No porque uno Se lo haya ganado Por su Solo su misericordia Así que es importante Que el hombre Le dé el lugar A la esposa Y la esposa también Al hombre El hombre La mujer Es importante Y un hombre Un hombre que no le dé lugar A la esposa Un hombre que no respete A la esposa Un hombre que no Tenga a la esposa Como esa princesa Como esa amada Como esa reina En la casa El hombre que no le dé Se lugar a la esposa Ni se atreva a pedirle nada A Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere Que ame a su esposa Ame a su esposa Y si no la ama ¿Cómo se atreve a pedirle a Dios? El hombre debe de respetarla Amarla Consentirla Tenerla como una reina Cuidarla Para que entonces Pida a Dios Y Dios le va a conceder Dios le va a bendecir Porque hay un principio Que se está cumpliendo Amén Le doy el paso a mi esposa Bueno, gloria al Señor La verdad que La mujer sabia Edifica Su casa Maranesa con su mano A la de arriba Y la verdad que una mujer sabia Yo vengo a decir Y así es Que con su dedo más pequeño Mueve al hombre ¿Sí? Pero sabiamente Porque cuando hay Cantaleta Y cuando hay Alegatos Y todas las cosas Lo que se rompe Es la armonía Pero cuando la mujer Está en una armonía Con el hombre Un entendimiento Ella prácticamente Maneja Mucha parte del hogar Nosotros como hombres Tenemos la última palabra ¿Cuántos hombres Pueden decir amén? Yo La única La última palabra Que yo le digo Sí mi amor Eso es lo que le digo Yo a mi esposa No, de verdad Nos ponemos de acuerdo Y digo Sí mi amor Si hagamos esto Porque uno analiza Y piensa que conviene Por eso es que uno dice Si no también Uno se frena Porque la responsabilidad Está sobre nosotros Entonces debemos saber Cómo dirigimos Y cómo aprobamos Bien Vamos a ver Ustedes trajeron Biblias Primera Corintios Capítulo 7 Hay un título O sea que aquí nos habla De problemas De problemas en el matrimonio El problema viene Cuando el hombre Quiere tocar Mujer O cuando la mujer También quiere Tocar Hombre Ahí vienen los problemas En el matrimonio Porque si no Fuera así Pues no había problemas En el matrimonio Pero El apóstol Pablo Dice aquí Que Que los que no No tienen Dos de continencia Pues mejor se casen Y si no hay Dos de continencia Pues mejor no estarse Quemando Sino casarse ¿Sí? Porque cuando el hombre Despierta su apetito O su deseo sexual Pues sigue Su deseo sexual Y lo mismo la mujer Y si no es así Entonces van a tener problemas De alterio De fornicación De De muchas desvíos sexuales Entonces Dios Estableció el matrimonio Dios creó el sexo Lo creó santo Lo creó puro El hombre es el que lo ha pervertido Pero Dios no se equivoca Y todo lo que Dios hace Lo hace Perfecto Amén Hay personas que miran el sexo Como Como algo Despreciable Pero Yo he oído Expresiones de algunas personas Que dicen Que Que no sé por qué Dios creó el sexo ¿Sí? Tantos problemas Que se han levantado Pero Los problemas Las causa El mismo hombre Por sus desviaciones Voy a Como voy a hacer Algo rápido Entonces yo quiero Que le pongamos cuidado aquí Verso 2 Dice Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga su propia Mujer Y cada una Tenga su propio Marido Aquí nos habla De una Sola persona Para tener Entonces aquí no habla De tener dos mujeres Tres mujeres Cinco mujeres Digamos Bueno Sino de la pareja Y Dios lo estableció Como pareja Y eso es lo que Debe estar funcionando Y habla de hombre Y habla de mujer No habla de De Carlos y Cuari No habla de De Pepita y Y Alicia Si no habla de La pareja Hombre y mujer Dice El marido Cumpla con la mujer El deber Conyugal Y así mismo La mujer Con el marido Y ahí es donde Viene el problema En muchas En muchas parejas Que es cuando viene Que La mujer se niega A la intimidad Sexual Y Muchas son las causas Muchas son las razones Para que Haya esa negación Y a raíz De esa De esa Negación De la mujer Viene cantidad De problemas En la En la pareja Entonces por eso Cuando comencé Yo Este Compartimiento Hablé que Dios nos hizo A nosotros Diferentes ¿Verdad? Tanto de género Tanto como nuestra Forma de pensar Y lo que pasa Y sucede En la pareja Es que no nos Conocemos El hombre Debía conocer A la mujer Cómo es Cómo es su manera De ser Su manera De pensar Su manera De sentir Y lo mismo La mujer Cómo siente el hombre Cuando se entiende Esa manera De ser cada uno Pues vamos a responder También con ese Conocimiento ¿Sí? Dicen por ahí Que el hombre Cae O el hombre Es afectado Por los Por los ojos Y la mujer Por los ojos Oídos Casi me equivoco Oídos Entonces El hombre Dicen Por ahí vulgarmente Que el hombre Cae por los ojos Se le van los ojos Cuando pasa La señorita Pasa La mujer Y la mujer Se deja Endulzar Endulzar Su oído Y cuántas De ustedes De verdad Se dejaron Endulzar Y les dijeron Les dijo Él Que le Traería Las estrellas Del cielo Y si se las trajo Lo que pasó Es que se estrellaron Por dejarse Endulzar Hay muchas mujeres Estrelladas De verdad Que se dieron cuenta Después ¿Y qué hice? Porque no consultaron A Dios Porque no conocían A Dios Porque Tomaron decisiones Equivocadas Y ahí está El problema La mujer Es afectada Por el oído Y el hombre Por la vista Entonces lo bueno Es que nosotros Nos conozcamos Conozcamos también El deseo La primera necesidad Del hombre En el matrimonio La primera necesidad Del hombre En el matrimonio Es la sexualidad ¿Cuántas Me están escuchando? Oí poquitos Amélices La primera necesidad Del hombre En el matrimonio Es La sexualidad La primera necesidad De la mujer En el matrimonio Es el afecto Y el cariño El cariño Aunque Ahora se sabe Mucho De muchas mujeres También ¿Sí? Que también Y el 3% De las visitas Y por eso Y dice El marido Cumpla con la mujer ¿Qué debe cumplir? Con su intimidad Estamos hablando Aquí intimidad O sea que la mujer Necesita también Satisfacción Y dice Y dice Y así mismo La mujer Con el marido Entonces debe haber una Complementación Cuando no se conocen Cuando no saben La necesidad De uno al otro Ahí hay problema Hay problema El hombre muchas veces Va a la mujer Y satisface Su deseo sexual No le importa Si ya Le interesó No le interesó En el siglo pasado A finales del siglo pasado Las estadísticas Decían que El 6% De las mujeres En Estados Unidos Habían experimentado Un orgasmo Hablando de las casadas El 6% ¿Sí? O sea que La mujer nunca Ha tenido mucho El interés O no se le presta El interés Por el sexo O el hombre Las toma como un objeto Y esto está Totalmente Incorrecto Porque El placer De la intimidad Lo dio a Dios Tanto al hombre Como a la mujer Y si el hombre Conoce a la mujer Sabe como complacerla Pero el hombre Se interesa Muchas veces Por su complacencia Y es tremendo O la mujer Como muchas veces No interesa Por complacerse A sí mismo Entonces Se rechaza al hombre Y ahí vienen Los problemas Yo vi por ahí Una ilustración Sobre los elefantes ¿Cuántos han visto Películas de elefantes? Que los elefantes Se ponen en ocasiones Los machos Se ponen en ocasiones Destructivos Arrancan Atacan Aquí, allá Y sabe A qué es debido Al problema De que No se apareja Con su hembra Entonces la cosa No puede Tener su hembra Y entonces Están todos Totalmente furiosos Así pasa Con muchos hombres Así pasa Con muchos hombres No fueron complacidos No tuvieron Y al otro día Están que no se aguantan Hacen esto Tiran todo Hacen esto Hacen otro Y ahí vienen Muchos problemas En la familia Ténganlo por seguro Parece un chiste Pero eso es una realidad Eso es una realidad Muchos hombres Están disgustados Miren la pareja Tenga una intimidad Ambos Estén contentos Estén felices En la noche Y al otro día Sonríen Y son felices Es que es la verdad Es la verdad Y yo mismo Lo digo por experiencia Yo soy feliz Y con mi esposa Gracias a Dios Tienen un buen entendimiento Y vive uno tranquilo Vive uno feliz No vive estresado Pero cuántos hombres Viven estresados Cuántas mujeres Viven en problemas Porque son utilizadas No tienen interés Por el sexo Y es un problema Y los hombres La toman Únicamente para Su satisfacción propia Y eso está mal hecho Cumpla con el deber Conyugal Dice la palabra de Dios Entonces eso es importante Mis amados hermanos Los hombres Debemos aprender A conocer La mujer Cómo siente Cómo es su deseo Cómo se debe complacer Y lo mismo La mujer Con el hombre Si hay un buen entendimiento Va a haber una buena armonía Y lo más importante En todo esto Es que hay Una bendición De parte de Dios De parte de Dios Si el hombre Es responsable Y la mujer Es responsable En su intimidad Dios va a respaldar Esa unión ¿Cuántas Y cuántos me están escuchando? Dios lo va a respaldar Pero cuando hay abusos Y cuando se creen O cuando hay machismo O cuando hay cosas esas Ahí viene el problema Y ese problema No afecta únicamente Que el otro día Estén desgustados Sino que afecta Toda su situación De vida Afecta sus finanzas Afecta su armonía Afecta el trato Con los hijos Afecta el trabajo Afecta todo Todo Lo afecta Cuando el problema Se encuentra también En la falta de comprensión En la intimidad Es bueno Es bueno trabajar Estas áreas No soy sexólogo Ni cosa parecida Pero sí Entiendo lo que La palabra de Dios Dice Es importante Mis amados hermanos Que intentamos eso Yo batallo por eso Yo batallo por eso Porque yo sé De la realidad De la vida En ese sentido Si la pareja No se entiende Problemas Vienen seguidos Y también Se impide La bendición De Dios Si Se impide la bendición Vamos a ver Que el versículo Me dice mi esposa Dice Primera Pedro 3 7 Vosotros maridos Igualmente Vivir con ellas Sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como acudirás De la gracia de Dios De la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Como a vaso más frágil Entonces comprendamos Que la mujer Neide a ser entendida Y el hombre También Neide a ser comprendido Y cuando trabajan La pareja Trabajan La unidad Y trabajan La relación íntima Va a ser una bendición Para ustedes Ténganlo Por seguro Ténganlo por seguro Entonces yo le doy Gracias a Dios Por lo que se nos ha permitido Compartir en esta En esta noche No sé que tenga que hablar Mi esposa La parte de mi esposo Aquí Yo tomo el último Reglón de 3.7 Que dice Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Ustedes pueden Orar mucho Y orar Y clamar Y ayunar Pero si no se está cumpliendo Lo que estamos Se está enseñando La palabra Las oraciones No pasan del techo Y mi esposo Siempre ha tenido Esa regla Amor Que estemos los dos bien Que estemos los dos bien Para que nuestro clamor Sube a la presencia del Señor Es importante Que no tengan Las oraciones Estorbos Con sus malos comportamientos Así que Pilas Piensen Que la oración Quieren Que suba la presencia del Señor Piensen que Quieren deportarse Como puede Me dice la palabra del Señor Hay que pensar eso Analizarlo Y la Biblia lo dice Y debo Debo decirlo Y un puntico así Y ya Con esto termina mi esposo Y los dejamos libres Los dejamos libres Estaban aquí Como Decía mi hija Que trabaja en un colegio Y como ella Tenía niños pequeños Que están Los de música Niños pequeños Y llega y le dice Y dice el niño De seis años Le dice Ah no Es que Es que mi mamá Mi mamá Se levantó Toda malgeniada Y yo creo Que fue que no hizo el amor Con mi papá Imagínense Un niño de seis años Entonces me acordé Ahorita que mi esposo Estaba diciendo Que se levantan Y no estoy De malenio Imagínense Un niño de seis años Salió con eso De colegio Ah eso fue que no hizo el amor Con mi mamá Porque vea Ahí está Entonces Y si el niñito De seis años Lo dice Cuanto ustedes No van a entender La situación Si o no Así que entonces Pilar Que hay una buena relación Entre pareja En todas las áreas En todas las que hemos compartido Para que Dios Imparta bendición Sobre sus vidas Sobre sus hogares Y en todo lo que emprendan Bueno Termino con estos versículos Dice El verso 4 La mujer no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino El marido Ni tampoco tiene el marido potestad Sobre su propio cuerpo Sino La mujer Para que entendamos Cómo Corresponde el uno Al otro Para que no se vayan a restringir Sino que él es dueño Ella es dueña de mi cuerpo Yo soy dueño del cuerpo De ella Y Ya el último versículo Es No os neguéis El uno Al otro A no ser por un tiempo ¿Para qué? Para entregaros Sosegadamente A la oración Y después volver A juntaros El uno Por el que Satanás No os tiente Eso es lo que dice La palabra de Dios Colóquense de pie Vamos a darle Gracias a Dios Por este compartimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!